...y el terreno para nuestra tarde. ...que arranque en la semana 10. Buenas tardes, muy bien. ¿Atención salió elegante? Sí, bien, bien. Estuvimos a disposición, como dije siempre, a la espera y con fe de que se resuelva todo bien, como siempre. Y nada, con respeto a su señoría, agradezco el buen trabajo y quiero decir que esto no termina acá y que todavía queda tiempo para yo trabajar y demostrar mi inocencia, porque no termina acá. Estabas ya, de la daño y de la amenaza, querés también sacarlo de la causa. Claro, claro, todavía falta más por la búsqueda de mi inocencia. ¿Qué querés demostrar, Elian? Vos decís tu inocencia. ¿Respecto de qué? ¿Qué querés que quede bien en claro respecto de vos? Que fue toda una armada para sacar algún beneficio a favor de denunciantes y querella, pero... ¿Sacar dinero, Elian? ¿Te querían sacar dinero, Elian? ¿Te querían sacar dinero? Y sí, en pocas palabras, sí. Pero bueno, acá seguimos trabajando por nuestro progreso. ¿Se habló que sos un modelo para la gente, para la juventud? La verdad, esas palabras que dijo el juez son muy motivadoras para mí. Ojalá un día sea un gran ejemplo para la juventud, la juventud que yo fui, lo que voy a hacer más adelante. Y me encantó la frase del hombre araña, un gran poder, una gran responsabilidad. El juez habló también del contexto, ¿no? De dónde viví, de cómo se fue todo. También te entró, digamos, escuchaste cuando hablaba de eso. Sí, sí, muy sencillo y muy normal, muy natural todo. Entiendo cómo se trabaja cuando se trabaja bien y, como dije, todavía no termino y todavía quiero probar mi noción. ¿Qué fue lo primero que le dijiste a tu mamá? Elian, ¿qué aprendiste de todo esto? ¿Cómo sigue tu vida? Y que aún puedo confiar en la justicia, es lo que más aprendí. A esa pregunta respondo, no es que cambié, sino que me tuve que enfocar mucho en Elian Valenzuela y dejar a un lado elegante todo este tiempo, así que seguimos siendo la buena. ¿Tu mamá dijo, Elian? No miedo, sino transmitiendo la tranquilidad para todos mis seres queridos, mi mamá, mis amigos, mi familia y que me acompañaron siempre. Elian, tu mamá dijo que hiciste una limpieza de amigos. ¿Y quiénes pensás hoy? Filtramos varios amigos que varias gente se me dio vuelta a último momento también por querer sacar beneficio, pero quedarán solo con los recuerdos de mí. ¿Sabes a quién vas a ayudar? Porque se te fijó eso también como parte de la sentencia. ¿Vas a seguir ayudando? Sí, yo voy a seguir siendo el mismo y sí, me he sentido traicionado y extorsionado y de varias maneras, pero acá... Eliano es más un guachín, eso dijo tú. Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Estamos creciendo, ya soy un adulto, padre, todo. ¿Y qué significa eso? Y significa que tengo que hacer lo que es el juez, ser un ejemplo. ¿Vos sos consciente que no podés cometer ningún error, no? ¿Vos sos consciente de eso que vas a estar a prueba todo el tiempo? Lo sé, lo sé, voy a estar con mil ojos y siempre con la compañía que me hace el aguante. Eliano, ¿verlatame cómo fuera tu minuto antes de escuchar al juez? ¿Verlatame cómo fuera? No, todo muy tranquilo, muy tranquilo. Siempre la mente en blanco, frío, neutralidad. ¿Eliano, cómo tenías miedo a volver a la cárcel? No tenía miedo y voy a ponerme a terminar el secundario y dirigirme a estudiar derechos. ¿Qué le dirías a los querellantes, al abogado querellante? Nada, le deseo suerte en su vida. ¿Para los paráticos que hay muchos sacados? Sí, que le ponga la patente al auto, eso, se lo recomiendo. Se fueron muy rápidamente en el auto, haciendo ruido con el auto, los abogados querellantes. ¿En serio? Sí, sí. Son unos sin presentar, le vamos a decir. El domameme le dicen allá, que vamos a esperar. Hola, Elian, ¿hacés un miaculpo, digamos, de lo que pasó esa noche? ¿Algún tipo de error? ¿Eso me equivoqué? No, no tendría que estar ocupándome de esto, tendría que estar haciendo música, pero bueno, nos ocupamos siempre con neutralidad, como dijimos, poniéndose a disposición de la justicia. ¿Es el precio de la fama este, Elian, para una canción? Sí, sí, bastante sí. Bastante sí, porque quizá puede pesar un poco más que a una persona normal, digamos, quitándole la exposición. No digo que sea diferente, pero sí, lleva un poco más de... Qué elegante se va a ver a partir de ahora. Y vamos a seguir andando de traje, es que me gustó mucho. Ahora, ¿tuviste un gran día en este momento toda esta experiencia que tenemos que vivir? Y a mi equipo de abogados, a mi manager, Malsi Lourdes, a mi mamá, a mi papá y a todos mis amigos. Ahora, como resultado de la justicia, ¿eso es un día que pasaste en cárcel? ¿No es verdad que todo es injusto? Todo es un día. Sí, lo vería como injusto, eso sería lo normal, pero más que nada entiendo que es un proceso y no me afectó. ¿A quién no le dedicas a esta situación? Esto no se lo dedico a los que quisieron ganar. Gracias, eh. Bueno, la palabra de Leán Valenzuela, elegante, este representante de la cumbia 420, que fue condenado por tres años en suspenso, con también, como contaba él, ¿no? Con una frase que utilizó el juez en su benedicto, sacada de... de un cómico de superhéroes, ¿sí? Con una gran responsabilidad, lleva un gran poder, porque el juez habló de que es un modelo para la gente que lo sigue y que él, como modelo, tiene que saber llevar esa situación y dar un rol de ejemplo para los más chicos. Gracias, Santi. Les damos la...